Si estamos enfermos no pasa nada, por eso yo hablo de milagros, señores de Nazarene. En el cielo en el camino aquel, tiene puesta toda su esperanza, en el que dice es el Santo de Israel, recorriendo valles y montañas, va cantando al amanecer. El Nazareno está aquí, el Nazareno, de todos los pecados y sanar los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno, de todos los pecados y sanar los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno, de todos los pecados y sanar los enfermos. Cántame con su corazón, perdón, de todos los pecados y sanar los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno, de todos los pecados y sanar los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno, de todos los pecados y sanar los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno, de todos los pecados y sanar los enfermos.